En España, cada ciudadano tira al año entre 20 y 30 kilos de textil. ¿Pero dónde terminan estas prendas? Cada vez son más las empresas concienciadas con la moda sostenible. Según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. La moda incita a un consumo impulsivo. Y la sostenibilidad creo que siempre debe estar basada en la responsabilidad y la racionalidad. En las últimas décadas han surgido alternativas como la moda sostenible. Es aquella alternativa de la moda que es muchísimo más respetuosa con el medioambiente y con las personas. La sociedad tiene una función crucial en la concienciación del ahorro energético y el reciclaje textil. Hay que intentar también, por parte de la sociedad, educar un poco a los consumidores. Al año se desechan 39.000 toneladas de textil en el mundo. Cada año recogemos en torno a 70 millones de prendas. En las plantas de reciclaje, las prendas se someten a un proceso de clasificación manual para darles una segunda vida. 9 de cada 10 prendas que recogemos tienen una segunda vida, bien a través de su reutilización o bien a través de su reciclaje. Hay, sin embargo, personas que sostienen la opinión contraria. Realmente el proceso de reciclaje de una prenda de ropa es bastante complicado. Porque el coste de reciclar puede ser elevado.